¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos de nuevo a Patreon chicos! Muchos no me conoceréis Muchos sí, muchos vendréis desde mi canal Bueno chicos, Patreon es una página, ¿no? en la cual me podréis ofrecer mucho apoyo, ¿vale? con pequeñas donaciones lo cuales son objetivos, ¿no? que queremos cumplir, ¿no? objetivos donde me podéis seguir apoyándome lo traéis en el fondo, pues como siempre veis mis últimos mis últimas imágenes, ¿no? he puesto como imágenes detrás y bueno chicos, esta página es en sí una página oficial donde podréis ayudarme a mantenerme aquí, mantener el canal activo, sobre todo YouTube mantener directos a ver si alcanzamos una gran cifra en Twitch ya sabéis que tendréis algún link y si no, en la descripción mismo de aquí de Patreon nos pondré los links a los canales, etcétera aparte creo que por este lado de aquí, ¿no? creo que tendréis o por este o por este, chicos tendréis links, ¿no? que os reterecerán a Twitch a mi cuenta de YouTube y nada chicos es una manera de poder ayudarme, ¿no? poder seguir apoyándome y poder crecer en el canal poder crecer en el canal poder mejorarlo poder cada día actualizarme, ¿no? actualizarme ya sabéis que esto no es ni obligatorio ni mucho menos no es nada obligatorio esto simplemente es para la gente que quiera o decida ayudarme económicamente pues la verdad es que estaría muy agradecido porque mi futuro y mi sueño sería continuar en YouTube evidentemente y continuar con todos vosotros ya que me lo paso muy bien día a día sentado cada ordenador subiendo mis partidas de Paragon subiendo mis directos y me lo paso genial con vosotros ya sabéis que mis especiales son siempre de 12 horas no van a aumentar las horas porque creo que son demasiadas ya incluso creo que son geniales 12 horas jugando con todos vosotros así que los especiales se celebran de momento se están celebrando de 1000 en 1000 llegará un momento que lo celebraremos en diferentes cifras pero vamos siempre que sea un especial grande lo haré con todos vosotros y serán 12 horas con todos vosotros jugando y nada chicos quería presentaros esta página y muchas gracias a todos los que me apoyáis de verdad bajo por los laterales tenéis objetivos que me gustaría intentar cumplir y ojalá lleguemos algún día chicos la verdad es que estoy muy agradecido y muchas gracias a todos para aquellos los que sigáis apoyándome tanto en el canal como en Twitch como en todos los sitios chicos muchas gracias de verdad y nos vemos en un próximo vídeo chicos chao